No me vuelvas a buscar Lo que no puedes salvar No vengas a importunarme Deja ya de comentar Que necesitas hablar Que es necesario mirarme Deja de mandarme ya Fotos a mi celular De caras tristes y amables Tu ocasionaste todo esto Deja ya de fastidiarme De llamarme por las noches Tan solo para rogarme Pidiendo que te perdone Que aprendiste a valorarme Que si no tienes mi amor Mueres de tanto extrañarme Que tu enfermo corazón No se cansa de adorarme Que regrese por favor Que mi amor es lo más grande Tu ocasionaste todo esto Deja ya de fastidiarme De llamarme por las noches Tan solo para rogarme Pidiendo que te perdone Que aprendiste a valorarme Que si no tienes mi amor Mueres de tanto extrañarme Que tu enfermo corazón No se cansa de adorarme Que regrese por favor Que mi amor es lo más grande Música No me vuelvas a dejar Notas de voz nada más Pidiendo volver a hablarte No insistas en fastidiar Voy tu contacto a bloquear Y de mi lista a borrarte Deja ya de publicar Por las redes e Instagram Que no dejas de adorarme Nunca vuelvas a postear Fotos de aquel tiempo atrás Tratando de motivarme Todo mi amor destrozaste Deja ya de disculparte De mandarme a medianoche Es presión de rimbombante Diciendo que no hay reproches Que debo volver a amarte Que somos uno del otro Que tengo que perdonarte Que te mueres si no estoy Que tu carácter cambiaste Que tu amor junto a mi amor Es invencible y gigante Todo mi amor destrozaste Deja ya de disculparte Deja ya de disculparte De mandarme a medianoche Es presión de rimbombante Diciendo que no hay reproches Que debo volver a amarte Que somos uno del otro Que tengo que perdonarte Que te mueres si no estoy Que tu carácter cambiaste Que tu amor junto a mi amor Es invencible y gigante Que tu amor junto a mi amor 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 Que tu amor junto a mi amor